¿Qué es el colon? Hoy vamos a explicar el colon que forma parte del tubo digestivo. El colon se caracteriza porque inicia a nivel de la unión iliosecal, que está a este nivel. Tiene las siguientes porciones, que son un ascendente, que está dada inicialmente por el ciego, luego viene una porción ascendente, que está en el lado derecho, una porción transversa o colon transverso, que se encuentra en la parte superior, una porción descendente, que se encuentra al lado izquierdo, que es el colon descendente, y una porción inferior, que es intrapélvica, que se llama colon sigmoides. Este colon sigmoides ingresa a la cavidad pélvica y se continúa con una estructura llamada recto y ano, que es donde concluye. Lo vamos a encontrar en los cuadrantes externos de la cavidad abdominal, que son la fosiliaca derecha, flanco derecho, hipocondrio derecho, a nivel del epigastrio y del mesogastrio, en el hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosiliaca izquierda e intrapélvica. Esta estructura va a estar acodada en dos porciones, que son las flexuras derecha e izquierda. La flexura derecha es esta, que va a estar al lado derecho y se caracteriza porque es la unión a nivel del colon ascendente y colon transverso, y está en relación con el hígado, por lo tanto también se llama ángulo hepático. El izquierdo lo vamos a encontrar en el lado contralateral, se va a llamar flexura izquierda y va a estar en relación con el vaso, por lo tanto también va a llevar el nombre de ángulo esplénico. Bien, vamos a ir describiendo estas porciones según la posición que tienen. Comenzamos con el ciego, prácticamente es la parte más ensanchada del colon, y se va a caracterizar porque tiene forma de una bolsita. Va a estar a nivel de la unión iliosecal, y va a tener en su configuración externa una base, que va a estar relacionada con la fosa iliaca, tiene dos caras laterales, que van a estar en relación también con la fosa iliaca derecha y la pared anterolateral. La interna, que va a estar en relación con las asas intestinales, y va a tener una parte superior, que va a estar a continuación el colon derecho. El ciego se caracteriza porque tiene acá unas estructuras, unos engrosamientos musculares que van a ser las tenias, y es a este nivel donde éstas nacen. Van a ser el número de tres, un anterior y dos posteriores, que las vamos a encontrar medial y lateralmente. En la configuración interna, este ciego va a contener unos pliegues mucosos, y también va a tener dos orificios. Estos dos orificios van a ser este uno más amplio, que es el orificio iliosecal, y acá, inferiormente, hay uno más pequeño, que es el orificio apendicular. Este es el iliosecal y este es el apendicular. El iliosecal, como estamos viendo acá, es más amplio. Va a tener dos labios, uno superior y uno inferior, y tiene un frenillo. Esta estructura que vemos acá es el labio superior, este es el labio inferior, y la unión en forma de B que tienen estos dos labios se llama frenillo. El ciego se va a continuar con el colon ascendente. Este colon ascendente se caracteriza porque va a presentar las tenias. que indicamos tenemos la tenia anterior, que es esta, también llamada tenia libre. Tenemos una tenia pósterolateral, que la vamos a encontrar acá, también llamada o mental, y tenemos otra tenia pósterolateral, que se va a llamar mesocólica. A su vez, en la configuración externa de este colon, vamos a encontrar unas porciones más amplias, que se van a llamar austras. Estas austras van a estar separadas o divididas por unos pliegues semilunares, que son estos engrosamientos que estamos viendo acá. Este es un pliegue semilunar, otro pliegue semilunar, y entre estos dos, las austras. Cuando nosotros vemos internamente, vamos a ver que estos pliegues semilunares se convierten en unas válvulas, que se van a llamar válvulas semilunares, que son estas. Ahora, a lo largo de lo que es el colon, vamos a encontrar unos procesos a manera de dedos, que son, es parte de tejido adiposo, que se van a llamar apéndices epiploicos. Estos apéndices epiploicos los vamos a encontrar tanto en el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Bien, las tenias van a ser, como les dije, unos engrosamientos musculares, que se inician en la base del ciego y van a ir ascendiendo a lo largo de lo que es el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y van a ser el número de tres. Una vez que estos llegan al colon sigmoides, se convierten en dos, en una anterior y una posterior. La disposición en la posición de estas tenias es la siguiente. La tenia libre o anterior lo vamos a encontrar a este nivel anteriormente. La tenia o mental la encontramos posteriormente, pero medial. y la tenia posterolateral la encontramos lateralmente. Esto nos sirve para identificarlas en el colon transverso. En el colon transverso van a cambiar de posición, por lo tanto, el colon transverso gira y la tenia anterior se va a convertir en postero inferior. La tenia o mental se convierte en anterior y la tenia mesocólica se convierte en postero superior. ¿Esto para qué? Para que el aumento mayor que está a nivel del colon descienda por delante de los órganos abdominales como si fuera un manto. Una vez que pasa el colon transverso y llega a la flexura izquierda estas tenias vuelven a su posición inicial es decir, la tenia libre se vuelve nuevamente anterior y las tenia o mental y mesocólica se vuelven posteriores correspondientes a ya sea medial o lateral. En el ciego ya les indiqué que internamente vemos dos orificios uno que es iliosecal y otro que es apendicular. En el orificio apendicular vamos a encontrar lo siguiente encontramos la unión del ciego con el apéndice el apéndice es una prolongación donde se van a acumular restos de alimento o partículas muy grandes por lo tanto este apéndice se llama apéndice vermiforme lo vamos a encontrar a dos centímetros por debajo de la unión iliosecal y va a tener su propia irrigación este órgano es el que está afectado cuando una persona tiene apendicitis y se caracteriza porque es una patología donde esta esta unión o este orificio apendicular se obstruye entonces el apéndice empieza a inflamarse y a llenarse de secreción purulenta lo vamos a encontrar en varias posiciones puede ser una posición inferior es decir que está en la base del ciego puede ser una porción bueno una posición anterior es decir que va a estar por delante o superiormente puede encontrar el apéndice también a nivel posterior o en la cara posterior del ciego pero la posición anatómica normal es a nivel de la cara medial a dos centímetros por debajo del orificio iliosecal bien continuando con el colon descendente lo encontramos en el lado izquierdo este colon descendente va a ir desde la flexura izquierda hasta la unión con el colon sigmoides luego comenzamos a describir el colon sigmoides que este se va a encontrar apoyado prácticamente en la fosa ilíaca y se continúa con el recto ¿cuáles son las medidas de estos órganos? bueno de estas porciones del colon son de prácticamente un metro y medio en los cuales pueden estar divididos o dispuestos de la siguiente forma el colon ascendente prácticamente mide entre siete a diez centímetros aproximadamente colon transverso puede tener una longitud entre cuarenta a ochenta centímetros con un promedio de cincuenta colon descendente puede llegar hasta doce centímetros anatómicamente normal y el colon sigmoides también puede llegar a medidas a cuarenta centímetros la forma del colon sigmoides es en forma de S itálica y es la porción más amplia del colon en todo su trayecto los diámetros que van a tener es que el colon ascendente tiene un diámetro aproximado de entre cinco a ocho centímetros colon transverso de cinco a tres centímetros colon descendente hasta tres centímetros y nuevamente se vuelve a ensanchar entre cinco a ocho centímetros de diámetro las relaciones que va a tener esta pieza anatómica es la siguiente colon ascendente y ciego se va a relacionar hacia la parte anterior con la pared abdominal anterolateral y con los músculos que pertenecen a esta pared la cara lateral también va a estar en relación con la pared anterolateral la cara medial está en relación con las asas intestinales y la cara posterior va a estar en relación con los músculos iliozoas que están a nivel de la fosa ilíaca y con el músculo cuadrado lumbar va a estar en relación en la parte superior con el riñón que es un órgano retroperitoneal el riñón derecho a nivel superior en el colon transverso también va a tener sus cuatro caras su cara anterior y superior va a estar en relación con la cara visceral del hígado la cara inferior va a estar en relación con las asas intestinales la cara posterior estará en relación con el riñón que va a estar por detrás está en relación con la cabeza del páncreas todo el lado derecho y el lado izquierdo va a estar en relación con el cuerpo del páncreas a nivel de la cara inferior de este parte de tiene relación también con el estómago a nivel de la curvatura mayor y llegando a la parte izquierda a nivel de la flexura izquierda va a estar en relación con el colon y con la cola del páncreas el colon descendente las relaciones son más posteriores que el lado derecho por lo tanto las relaciones del colon descendente superiormente son con el riñón izquierdo el vaso va a estar en relación la cara anterior y medial con las asas intestinales entonces anterior medial y lateral va a estar en relación con las asas intestinales y por proximidad en la parte inferior va a estar en relación con la fosa ilíaca el colon sigmoides como tiene una posición intrapélvica está relacionada con anteriormente con las asas intestinales posteriormente con los músculos iliozoas en el soas más que todo con la porción lateral también va a estar en relación con los vasos ilíacos la arteria ilíaca común y externa internamente a nivel de la pelvis va a estar en relación con la pared posterior o el sacro está en relación con el útero en el caso de las mujeres y con la próstata en el caso de los varones el colon transverso va a estar fijado a la parte superior por dos ligamentos un ligamento hacia la izquierda que es el ligamento frenocólico izquierdo y un ligamento frenocólico derecho ambos ligamentos van a estar colocados relacionados con el diafragma a nivel de los ángulos frénicos también va a estar como medio de fijación la relación que tiene con los demás órganos y va a tener dos porciones o mentales el colon transverso ya dijimos que a nivel de las tenias tiene un tejido a nivel de las tenias dijimos que se van a llamar las posteriores o mental y tenia mesocólica entonces acá en la tenia o mental de acá se va a desprender un tejido que es el aumento mayor este tejido va a estar va a tener los siguientes componentes uno que son sus hojas peritoneales anterior y posterior tiene tejido adiposo tiene vasos gastroepicloicos y el tejido mesocólico es aquel que va a fijar el colon a la pared posterior por lo tanto también va a ser su medio de fijación vamos a encontrar a este nivel que tiene dos porciones una fija que es la derecha y una móvil que es la izquierda la fija va a estar como dice su mismo nombre va a estar fijada a la parte posterior y va a ser el mesocólico también va a tener en la parte central entre la separación derecha e izquierda donde se vuelve móvil vamos a encontrar lo que es el aumento menor el aumento menor es una bolsa o mental que va a estar relacionando tanto el hígado el duodeno como el estómago y por lo tanto el colon también va a tener relación con el aumento menor y el aumento mayor después del colon sigmoides encontramos lo que es la continuación del recto y del ano este conducto es la porción más externa del colon por lo tanto vamos a describir que a nivel de la unión del colon sigmoides con el recto hay un estrechamiento donde está el primer esfínter un esfínter interno luego este recto se continúa hacia el exterior y se une a este nivel a nivel del periné con el ano las mediciones del recto y del ano van a ser las siguientes el recto mide entre 12 a 15 centímetros de longitud el ano mide entre 2 a 3 centímetros de longitud hasta llegar a la parte externa que es lo que vamos a encontrar en esta estructura como vemos acá encontramos unos estrechamientos y unas dilataciones estas dilataciones que vemos aquí son las ampollas rectales lo vamos a encontrar a lo largo de lo que es el recto y va a presentar también unos estrechamientos y unos estrechamientos y unas líneas que se van a llamar estas son líneas transversales del recto que van a separar las ampollas y las ampollas vemos acá en la mucosa que tiene unos espacios estos espacios sobresalientes son los pliegues rectales y estos son los surcos rectales por lo tanto si lo identificamos con las agujas vamos a tener lo siguiente este es un pliegue rectal y este que está al lado transcurriendo en esta posición es un surco entonces recordando vamos a ver que tiene las ampollas rectales los surcos o pliegues transversales que van a ir dividiendo las ampollas los pliegues longitudinales y los surcos rectales a su vez el recto y el ano van a tener dos flexuras una flexura superior o pélvica que está a nivel sacro que es toda esta flexura y la segunda flexura que es inferior que se va a llamar flexura perineal cuando el recto y el ano se unen a este nivel vamos a encontrar donde está la flexura perineal encontramos acá unas formaciones triangulares estas que las estoy mostrando acá estas van a ser se van a llamar pliegues de morgani tienen forma triangular y estos pliegues transversales que están a nivel del recto se van a llamar pliegues de houston debemos diferenciar eso también vamos a encontrar donde están los pliegues de morgani encontramos dos sectores de tejido uno que es cutáneo y otro que es mucoso el cutáneo se va a caracterizar por estar en la parte externa del ano por lo tanto es de externo a interno es cutáneo en la parte interna encontramos los pliegues de morgani entre los pliegues de morgani y la flexura perineal encontramos la mucosa ano rectal esas son las porciones que vamos a encontrar a este nivel la irrigación del colon está dada tanto por la mesentérica superior como la mesentérica inferior la mesentérica superior irriga todo el lado derecho mesentérica inferior irriga todo el lado izquierdo por lo tanto a nivel del ciego vamos a encontrar la irrigación iliosecal donde se va a dividir en dos una anterior una posterior y da una ramita para la rama de la arteria apendicular tenemos también la irrigación que sale de la mesentérica superior que es la iliosecal media la medial que va a tener sus ramos superior medio e inferior este va a formar el arco riolano a este nivel del colon transverso y se va a unir con el lado izquierdo con las ramitas marginales que están irrigando la parte izquierda del colon transverso y la parte superior del colon descendente ahora la irrigación de la parte izquierda se va a dar por la mesentérica inferior que va a dar las ramas marginales las ramas mediales izquierdas o ramas cólicas izquierdas y las ramas sismoideas las ramas sismoideas se van a dividir en tres este tronco va a tener la rama superior media inferior y hay una rama terminal que son las rectales superiores que van a ir a irrigar lo que es el recto y da dos ramitas derecha e izquierda en el recto a este nivel tenemos entonces la irrigación de las arterias rectales y también vamos a tener irrigación de las arterias pudendas la irrigación venosa es satélite por lo tanto las venas van a tener el mismo nombre que las arterias es decir van a ser de la vena mesentérica superior vena mesentérica inferior vena pudenda venas rectales de las de las de las de las